Entonces, ¿qué pasa cuando llega ese momento en que el empresario o el emprendedor dice Bueno, estoy pensando en tener más utilidad, ganar más dinero en mi empresa? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es problema, invíteme a hacerla tu solución. Y sí, efectivamente, este video te va a dar las herramientas para que hagas más dinero en tu negocio. Obviamente, desde mi trabajo, que es ser contadora pública, y desde mis consejos y mi experiencia. Lo primero que tenemos que saber y tener en claro son dos conceptos que aunque mucha gente y aunque muchos empresarios creerían tenerlo claro, muchas veces no es así. Existen dos tipos de costos que son determinantes a la hora de hacer más dinero en tu negocio. El primero es el costo variable y el segundo es el costo fijo. El costo fijo es aquel que vendas o no vendas tu producto o tu servicio vas a tener que pagar. La renta es una de ellas, el pago de servicios públicos y así son pagos que debes hacer, vendas o no vendas en tu negocio. Que es totalmente importante porque tenemos que tener un presupuesto establecido también para este tipo de costos fijos, que es su nombre. Y el segundo que es costo variable, que solamente se da cuando piensas en producir un producto para venderlo. Son entonces los costos variables todo aquello a lo que incurrimos cuando vamos a producir un producto. Estamos hablando de materia prima y de todos los costos que se asocian a esa producción del producto. Entonces llega algún momento en que el empresario dice, quiero ganar más dinero, quiero generar más dinero a mi empresa. ¿Qué pasa? Pues acudimos a una asesoría profesional y comúnmente la respuesta de muchos contadores puede ser, vamos a cortar los costos, vamos a disminuir los costos. Y evidentemente puede ser un camino. El problema en sí es que cuando la persona decide tomar el consejo de disminuir los costos, va a tener un trabajo realmente agotador. Porque, como dijimos, si va a tratar de disminuir los costos fijos, que en este caso es un arriendo, mes a mes se va a estar preguntando dónde va a poder obtener un arriendo que no sea tan costoso y siempre va a estar en busca de eso. Va a tratar de disminuir, por ejemplo, el costo de sus servicios públicos, evitando hacer algunas llamadas que realmente se necesitan. El tema de adquirir mejores precios y todas estas cosas que conllevan a una negociación para una venta de un producto o un servicio. Entonces la idea con esto es que cortar los costos no es la única manera de tener más ingresos en tu empresa. Allí cuando vamos a la parte de los costos variables, que es lo que realmente debe importar. ¿Por qué? Porque estos costos variables son los que determinan cuánto me va a costar hacer el producto, que en este caso pongo como ejemplo un zapato. Entonces, ¿realmente cuánto me cuesta hacer un zapato? En tema de materiales, producción, ¿qué tan claro tengo el presupuesto que debo tener para tener este zapato? Eso es lo que debemos saber. No se deben disminuir los costos, lo que debemos tener es un control de los costos. Es decir, si nosotros sabemos que producir este zapato nos da 25 mil pesos, ese es el costo de la producción de mi zapato. No tenemos que pagar más, no tenemos que pagar 26 mil pesos. Si sabemos que el costo que hemos calculado, que hemos planteado, nació 25 mil pesos, no tenemos por qué dar mucho más dinero. ¿Y cómo saberlo? Cuando tenemos un control del presupuesto y cuando tenemos como empresarios o como dueños de la empresa ese control de los costos. Puede que la diferencia entre el que el costo de un zapato sea 25 mil pesos y que de pronto nos pasemos a 26 no se vea tan claro, pero imaginemos que la producción de nuestros zapatos mensualmente es de mil zapatos, entonces ¿cuánta va a ser la diferencia? ¿Y cuánto va a ser el ahorro? Claramente ese control de los costos es lo que va a hacer que nuestra empresa crezca. Y es ahí como empresarios, como emprendedores, con apoyo de nuestro contador que vamos a determinar por qué incrementa un costo, cuándo incrementó y obviamente vamos a tener un control de cada fase que tiene la producción de ese producto, cada proceso con el fin de tener controlados estos costos. Igualmente si desarrollamos o prestamos un servicio, en este caso yo como contadora, ¿por qué está fallando o por qué estoy teniendo problemas con mi prestación de servicios? Es lo mismo, siempre es determinar el costo variable, que es la parte que realmente importa y obviamente el control de este costo, de esos costos variables es lo que hacen definitivamente incrementar el dinero en nuestra empresa. ¿Y qué es lo que va a determinar pasando finalmente? Que vamos a tener un control de nuestros costos, va a incrementar el dinero en nuestra empresa, obviamente la utilidad de nuestra empresa y vamos a querer y vamos a poder vender todos los zapatos que se nos apetezcan porque ya tenemos ese control del costo variable. Y eso es todo por el video de hoy, si quieres incrementar el dinero en tu empresa, concéntrate en controlar tus costos variables. Nos vemos en la próxima, les mando un beso, no olviden suscribirse, darle like y comentar si este video les gustó. Bye!